Dardos en el pacto avise Márquez. No ha sido este un buen mes para la segunda a bordo. El Ministerio de la Igualdad es blanco en muchas críticas por su baja ejecución presupuestal. Más críticas a Márquez. La rebelión de dirigentes juveniles que aprontó el miércoles pasado el presidente Petro generó más de una reacción en las filas del pacto histórico. Incluso, se escucharon voces en donde las críticas se dirigieron a la vicepresidenta Francia Márquez, ya que ella como titular del Ministerio de la Igualdad, se supone que está al frente de los temas relacionados con los jóvenes. No ha sido este un buen mes para la segunda a bordo. De un lado, la Corte Constitucional declaró inextinguible la ley que creó esa cartera y, por otro, la entidad es blanco en muchas críticas por su baja ejecución presupuestal. Más que en parapolítica. Un exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le dijo a un periodista del Nuevo Siglo que hoy, por hoy, el número de senadores y representantes que tienen investigaciones preliminares en el acto tribunal termina siendo más alto de lo que ocurrió en la primera década de este siglo. Cuando muchos parlamentarios fueron investigados por el escándalo de la parapolítica. Si se sumaran los 15 o 30 congresistas que se dice que estarían involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, a los que ya tienen procesos preliminares en las salas de instrucción de la penal, es posible que el número pase de 50 o 60, más que en los tiempos de la parapolítica, precisó. Más testigos en fila. Y hablando del escándalo en la mencionada unidad en los corrillos judiciales, circula una versión que señala que habría más funcionarios o exfuncionarios de la entidad que están ya en contacto con la fiscalía para establecer la posibilidad de acudir a acuerdos que les permitan acceder a principios de oportunidad a cambio y suministrar información sobre los casos de corrupción, anomalías en contratación y tráfico de influencias en los que estarían involucrados desde congresistas, contratistas y hasta altos funcionarios del gobierno. Más problemas en verdes. Un altapuente de la Alianza Verde le dijo un periodista de este diario que hay cierto oportunismo y rapiña entre algunos dirigentes de la colectividad que quieren aprovechar la crisis y la división inminente para tratar de acceder a los principales cargos que quedarían vacantes una vez se produzca la desbandada de una parte de la bancada parlamentaria. Que todo indica, se haría una vez termine esta legislatura y dependiendo lo que pase con el proyecto de transfugismo que está en plenaria de la Cámara. Más bóvidas liberales. Los procesos para la convención partidista a realizarse en agosto continúan. El miércoles pasado se venció el plazo para varios procedimientos internos en cuanto a la actualización de inscripción de militantes, así como para la confección de listas de candidatos para la elección de integrantes por voto directo a directorios y convenciones locales, municipales, neodistrito capital, departamentales y nacionales. Hay un entusiasmo sorprendente en las bases del partido y todo hace indicar que la convención estará muy movida. Se lo resumo en una sola plaza. Los liberales estamos que no se ha hablado, indicó un parlamentario de las toldas rojas.